Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca ¡Gracias!